Bueno, aquí tres ejemplos muy sencillos de racionalizar. El primero, el primero es automático, ya que simplemente tendremos que meter la raíz de 5 en forma de 1, raíz de 5 partido raíz de 5, entonces nuestras raíces de abajo se van y nos quedan 2 por raíz de 5 partido 5. No hemos tenido que hacer nada extraño y es completamente directo. El siguiente, el ejercicio nos está pidiendo que racionalicemos, no que lo pongamos todo en un mismo denominador, pero yo voy a hacer las dos cosas, racionalizar y ponerlo todo en el mismo denominador. Primero voy a racionalizar ya que va a ser mucho más fácil que meterlo todo en el mismo denominador y luego todo lo siguiente, porque entonces nos quedarían raíces por arriba, por abajo y por todos lados. Así que racionalizamos el 3 partido raíz de 5, que nos quedaría 3 por raíz de 5 partido 5, más 4 raíz de 6 partido 6. Una vez que hemos llegado aquí, hacemos el mismo denominador y es muy simple, aplicamos la propiedad que nosotros sabemos y nos quedaría 6 por 3, que son 18 raíz de 5, más 4 por 5, 20, 20 raíz de 6, partido 5 por 6, 30. Y entonces nos queda este numerito de aquí. No podemos sumarlo, esto porque no tenemos la misma raíz. Y el último ejercicio, lo que tenemos que hacer es simple. Vemos este número de aquí, esto no es una raíz cuadrada, por lo tanto no podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, y tenemos que encontrar que el numerito, que lo multipliquemos a esto, y su exponente nos dé 1. Esto es lo mismo que poner esto. Bueno, pues ¿qué número, qué potencia, cuando multiplicamos estas dos potencias, nos va a dar 1 de exponente? Si esto es 3 cuartos, lo podemos hacer como si fuese una ecuación. 3 cuartos, 3 cuartos más el numerito que tenemos que tener aquí, es igual a 1. Y muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos la ecuación y vemos que la x es igual a 1 cuarto. Entonces, ¿cuál va a ser el exponente de este 2? Va a ser 1 cuarto. Si sabemos que va a ser el exponente 1 cuarto, ¿cuál va a ser la potencia que vamos a tener, el número que vamos a tener que poner, la raíz? Pues la raíz va a ser la raíz cuarta de 2. Y ya está. Metemos la raíz cuarta de 2 aquí, partido 5 por esto por la raíz cuarta. Nosotros ya sabemos que esto se nos va a ir, va a quedar 1 y va a dar 2. Importante, va a dar 2. No 2 se elevado a 3 por 2. No, va a dar 2. Comprobación aquí, para que os fieis. Si nosotros cogemos y hacemos, es bueno, es que realmente no tengo que hacer nada. Es lo mismo que he puesto aquí. Si yo estoy multiplicando esto, sumo los exponentes, los exponentes son 3 partido 4 más 1 partido 4, mismo, como es el mismo denominador, no tengo que hacer nada, sumo los numeradores y me queda el mismo, me queda 4 partido 4, queda 1. Por lo tanto, no tengo que hacer ninguna comprobación, porque ya está hecha. Y entonces el resultado final quedaría esto mismo. Gracias. 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 Gracias.